Ya estamos de regreso Poniendo la buena vibra La buena vibra se pone bailando Pero yo te quiero hacer una atenta invitación Y es que MBM Televisión Y el DIF Municipal de Oaxaca Te invitan para que este 29 de abril Asistas con tus hijos y con toda tu familia A la explanada de la Plaza de la Danza Esto en punto de las 10 de la mañana No faltes, así como ya te mencionaba Con tus niños, con toda tu familia Y disfruta porque miren, va a haber payasos Va a haber espectáculos y además va a haber entrega de regalos Esto a partir de las 10 de la mañana Así que no faltes, ya vamos a estar listos Y ahorita que pues ya estamos como que en esta época Ya con toda la quitud Pues vamos a prepararnos desde una vez Así es, y bueno las redes sociales del programa chicas Oye si, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Que es llégale MBM hashtag 5 años Así es, vamos a seguir con ese tema Que es el bullying Que es un tema muy, muy, muy delicado Pero a la vez muy importante Porque nosotros los chavos Debemos estar conscientes de lo que hacemos ¿O no Jessy? Sí, la verdad es que tenemos que tomarlo muy en cuenta Es algo que también, pues nos sobren en las escuelas Pero ahorita me lo vamos a hablar más entre chavos Para que ustedes también pues atiendan Ahora sí que con nosotros Queremos también escuchar sus opiniones En nuestras redes sociales Como ya lo habíamos mencionado Pues llégale MBM Oye si, la verdad es que también Bueno, un poco más abordando en este tema Es que también ha habido un poco de casos Bueno, no un poco Sino varios casos graves de bullying Que se han prestado pues a noticias, ¿no? O sea, y tú dices Qué mala onda que le hagan esto a los chavos Cuando, o sea, se supone que son compañeros de aula, ¿no? O sea, yo por ejemplo a ustedes no les haría nada No me atrevería a hacerles nada Te creo Porque los quiero mucho No, sí, pero o sea No inventes Está muy malo eso, Jessy ¿Alguna vez te han hecho bullying, Jessy? No, pues como ya lo habíamos comentado La verdad no No he sufrido como que de bullying O acoso escolar y todo Aunque lo hubiera pues pasado Pues rápido, ¿no? Reportarlo Pero pues como digo A veces comienzas con pequeñas burlas Entre compañeros Que a veces no te das cuenta Que ya estás empezando Con ese acosamiento escolar Pero no, la verdad no No he sufrido de bullying Y tú, Axel, cuéntanos Pues la verdad a veces sí Yo soy una persona que antes Estaba, bueno, un poquito pasada de peso Y de verdad Pues sí, es como decirle a la gente Que por los aspectos físicos No es necesario que se burlen de uno Yo creo que es mejor vivir en paz Vivir en armonía Porque a eso venimos, ¿no? Y a regalar amor Que es lo más importante Y regresando a este tema Bueno, siguiendo la línea del tema Del bullying Muchos casos han terminado en suicidios Bastante Es lo que comentaba O sea, se prestan a noticias Porque están así exageradamente Se han suicidado Hasta incluso les han llegado Los han llevado al hospital Los han llevado al hospital O personas que han sufrido bullying Han asesinado a las personas Que les hacían bullying, ¿no? Sí, la verdad es que ya son varios factores A veces se empiezan Haciéndole bullying a la persona Y luego la persona a la que le hacen bullying Pues llega a ser Como el que va a provocarlo Entonces es muy lamentable Ver todo este tipo de casos Y ya no es mucho de las escuelas Ya en lugares públicos De vecinos O como le decía Axel También en el trabajo Entonces ya como que no sé Que ahorita solo en las escuelas Y no hay más lugares Sí, recuerda que tu forma de pensar Tu forma de vestir Y todo lo que tú hagas No tiene nada que ver Y no te debes de dejar Que te hagan nada ¿Pero qué creen? Nos hemos dado cuenta del foco Se ha prendido el foco Se ha prendido el foco Y queremos saber ¿Quién anda ahí en el foco? ¿Quién está atrás de la puerta? ¿Quién? ¿Abran la puerta? ¡Wow! Aurora, ya mira Hola, bienvenida Hola, bienvenida Hola, muchas gracias por la invitación Gracias, gracias Como siempre ¿Acá pasa? Acá, es verdad Sí ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias Qué gusto tenerte en Llegales, ya eres como consentida de aquí Ya que habíamos visto antes Hoy ya estamos hablando Un tema muy importante ¿No? Y es el bullying ¿No? ¿Y por qué se origina el bullying? En las escuelas principalmente Bueno Ya han platicado Factores ¿No? Que son Que están muy relacionados Precisamente con este fenómeno Del bullying No hay a veces Algún motivo en específico ¿No? Pero la apariencia A lo mejor Alguna cuestión De aspecto De físico ¿No? Alguna situación en la escuela Puede ser el motivo Del inicio del bullying Pero también algo muy importante Es las gentes que acompañan O los compañeros Que van con el buleador ¿No? Y entonces van fortaleciendo Y van de alguna manera Reforzando esta conducta Aun cuando están De alguna manera Observando Que está afectando A sus compañeros Exactamente Y origen Como tal ¿No? Es una circunstancia Que obedece también A esta cuestión De violencia ¿No? En algún momento Platicábamos De la violencia Que tiene que ver Con una desigualdad A lo mejor En esta cuestión Como de poder Y entonces En este detallito Tú mencionabas hace rato Que a lo mejor Por la cuestión Del peso Ese detallito Fue motivo Para que entonces Las demás personas Que estuvieran ahí ¿No? Acompañaran al buleador Y entonces estuvieran De alguna manera Muy insistentes en ello Oye fíjate Que yo leí Una pequeña nota Que decía Que las personas Que hacen el bullying Es porque Tienen falta de cariño O atención ¿Qué tanto es verdad esto? Bueno sabemos Que esta cuestión De la familia ¿No? Es muy importante La cuestión De la manera En como nos relacionamos En familia Y también En los estilos De crianza Que también En otro momento Platicábamos De eso La manera En como nos relacionamos Con los papás Y los papás Se relacionan Con nosotros Siendo hijos Entonces cuando hay Entornos de violencia Pues también es un factor De riesgo Precisamente Para que esa violencia Se reproduzca En la escuela Y en el entorno De grupo de pares En este caso De los compañeros Como que tratas De desquitarte Con los compañeros ¿No? A veces Circunstancias muy fuertes De casa ¿No? Dolores muy fuertes De casa Violencia de casa Problemas de casa Al no acudir A lo mejor Con alguien Que pudiera darles Como la atención Adecuada O que pudiera Encaminarlos De una manera Diferente Finalmente Se traducen En violencia Entre iguales Ahora ¿Nos podrás platicar También sobre Los tipos De bullying Que existen? Bueno Podría ser Alguna cuestión Tipo físico ¿No? Emocional Psicológico Es decir No solamente Va a esta cuestión Del acoso Que podría ser De la burla ¿No? O de la amenaza Sino también Ya por ejemplo Ahora con las redes sociales También es factible Que a través de ahí Pues los mensajes ¿No? Y que la comunidad También estudiantil Bueno se focalice Precisamente En esas pequeñas Circunstancias Muy grandes Que se convierten Después Y sobre todo Que la persona Se siente acorralada Encerrada Y parece para ella Muy difícil Romper el silencio ¿Y tú qué consejo Le darías Como para que puedan Romper el silencio? Porque a veces Bueno muchas veces No hablamos No hablamos por pena O por miedo Bueno aquí lo importante Es acercarse a los maestros A la familia Y pedir apoyo No todos los compañeros Del salón Son aquellos Que están también Ejerciendo la violencia Y como tú lo dices ¿No? O sea hablar con los maestros Yo vi un caso En donde el director En este caso De la primaria No le hizo caso A la mamá Y le dijo Que en su escuela No ocurría Pues ningún tipo De bullying Ya después Con el paso del tiempo Se dieron cuenta Que sí Que esa escuela Era foco rojo De bullying Y qué triste Porque a la larga Lo que sucede Es que en los trabajos Aplican ahora ya El famoso moving ¿No? Que es el de Algo interesante Lo que tú dices Es la naturalización De la violencia ¿No? A veces el hecho De levantar la voz O del forcejeo O ese juego Un poco más físico ¿No? Que pudiera ser Entre iguales Entre adolescentes Pues va precisamente A ser A lo mejor Un factor de riesgo Para ser algo más Complicado Como ya sería El bullying Bueno pues sí ¿Y tú qué consejo Le darías a los padres De familia? Porque muchas veces Ellos no detectan Ellos no detectan Qué les está sucediendo A sus hijos Muchas veces Están cabizbajos O no dicen nada O cambian hasta De forma de vestir O quieren cambiar Su comportamiento Con tal de que ya No le sigan haciendo nada Pero los padres No se dan cuenta ¿Sabes qué sucede también? Que ese mundo Tan rápido En el que estamos ¿No? A veces Sí Se focaliza uno más Como esta cuestión De tener todo en casa ¿No? O la propia atención Que puede haber De los problemas familiares Hace que demos cosas Por hecho Naturalicemos algunas situaciones Lo primero es observar ¿No? Si algo del comportamiento Del adolescente O del niño Está cambiando Ese es el primer foco De atención Y el segundo Foco de atención Es la comunicación ¿No? Y el acercamiento Que podamos tener Con los hijos Precisamente para que tengan La confianza De comunicar Lo que están sintiendo Y lo que les está pasando Incluso también Yo o sea Pregunto también ¿Qué consejo Les darías a los padres? ¿O cómo te darías cuenta De que su hijo Es un bullying? Bueno El que comete el bullying Bueno Principalmente porque cambia La actitud ¿No? A lo mejor Es un niño Una niña Un chico Una chica Que ahora es más Cabizbajo Más retraído Regularmente también Afecta la autoestima Entonces la convivencia Social Va disminuyendo También precisamente Entre iguales Y también al entorno De la familia Entonces identificar Esos factores de riesgo ¿No? El consejo O la asesoría Sería esta cuestión Del acercamiento Con ellos Y preguntar Si algo no está Este Como ya venía sucediendo Y hay un cambio En el comportamiento Pregunte Como amigo ¿Cómo podríamos ayudar A alguna persona Que está sufriendo bullying? Bueno esa cuestión Del apoyo Entre amigos Es muy importante ¿No? Porque a veces No se lo vas a contar A tus papás Se lo vas a contar A alguien más ¿No? Alguien que esté más cercano A ti Pero fíjate que también A veces los amigos Por miedo se alejan ¿Eh? O sea Tienen tanto miedo De que les hagan lo mismo Que mejor se alejan Y es como quedan solos Estos chicos Que muchas veces Han llegado hasta Al suicidio Bueno El aislamiento Es otro de los factores De riesgo Pero si tienes Un amigo ¿No? Que salen las características Aquí lo importante También es motivarlo A que pueda denunciar El silencio se rompe Cuando existe la denuncia Por ejemplo También es muy importante Los aspectos culturales En cada lugar Donde se practique El bullying Yo mencionaba Al inicio del programa Que la UNAM En 2014 Hizo un anuncio En el que México Ocupaba el puesto Número uno En países con más bullying Alrededor del mundo Tiene que ver mucho La cultura del país Yo lo digo así Porque México Tiene como Tenemos la fama De que somos un país Un poquito machista Y el pensamiento Y la forma De naturalización Que veíamos De la violencia Se convierte En un factor De riesgo Bueno O sea Bueno Sí Efectivamente Creo que este factor De riesgo Que mencionas Es muy importante ¿Verdad Jessy? Sí La verdad es que Tenemos que tomar Mucho mucho en cuenta Todos estos factores ¿No? Porque ya Va creciendo todavía Más el bullying Como le habíamos notado Y usted ha notado Como algunas cosas Más todavía Cambiando Esa parte del bullying O sea Ha trascendido más Ya como Es este Que se quieran suicidar O que tengan algún trastorno La cuestión por ejemplo Del bullying Ha motivado otros fenómenos Como el sexting O el cutting Y esta cuestión También de Generar algunas Cuestiones Ya que lleven A una autolesión ¿No? Como la que sería El suicidio Muchos de los chicos O de las chicas Que se sienten acorralados Bueno Finalmente buscan De alguna forma ¿No? Expresar lo que está sucediendo Y pueden llegar precisamente A estos modos de expresión Que no son sanos Vamos a seguir hablando De este tema Pero después del corte Así que no se despeguen Porque esto es ¡Llegale!